Amigos y amigas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos nuevamente desde sus pantallas en lo que es una jornada cargada de tensión y emoción. Todas las miradas, al menos en esta parte del mundo, van a estar puestas sobre este estadio. Perder la categoría debe ser una de las situaciones más dolorosas en este deporte. Y uno de los equipos que se enfrentarán hoy se encuentra justamente al borde del descenso. Todo depende del resultado de los próximos 90 minutos de fútbol. El escenario es sencillamente espectacular, a la altura de la ocasión. Es el estadio más grande de la Argentina, conocido actualmente como el más monumental. Va a comenzar el partido. Ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, están jugando y comienza la fiesta del fútbol. Argentina frente a River Plate. Está claro que hoy no puede perder si quiere evitar el descenso. Traba, lucha y gana el balón. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente la indecisión en el último momento fue imperdonable. El defensor se lanzó con todo hacia el ataque. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Alaba, intercepta justo a tiempo. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Abre la defensa con un pase entre líneas. Lo vio bien, busca el pase. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Anunció demasiado el pase. Le facilitó la tarea al defensor. Brillante habilitación. ¡Se mueve el travesaño! ¡El arquero se la entregó! La defensa respira aliviada. Por poquito se salvaron. Qué bien se anticipó para ganar esa pelota. Fue un pase muy pobre. Es cierto. Pero con qué velocidad pasó de defensa ataque. La tira lejos de su campo. No, muy flojo el pase. Allí está quedándose con la pelota. Abre muy bien la defensa con este pase. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de golpe. Intenta jugar por afuera. No, no. Flojito el pase. Allí va. Le da desde ahí. Otra oportunidad más. Gol, 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 gol. 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 ¡Gol de Argentina! Explota la gente. Explota el estadio. Un desahogo tremendo. Estaba solo frente al arco y por supuesto, no falló. Aprovechó muy bien la desconcentración de la defensa. Era difícil que se equivocara de esa posición. Argentina anotó el primer gol en este partido definitorio. Ese gol hizo delirar a la tribuna. Seguro los jugadores se van a contagiar de esta energía. Llega justo para interceptar. Intuyó el envío y se la jugó. Guti buscó profundo al delantero, pero le cortaron el pase. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. Gran pase a través de la defensa. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Martínez. Molina. La juega profunda. Debrin. Decide abrirla por la derecha. Que bien se demarcó por afuera. Busca por arriba con este centro. La filtra la carrera. Messi. Vinicius Junior. Pita al árbitro. Falta clara. Tiro libre. Este tiro libre es una gran oportunidad. Saca la pelota sin complicarse. Mbappé. Kalanoglu. Mbappé. Mbappé. Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada. Romero. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa 1 a 0. Tagliafico. Amigos del fútbol. Estamos ingresando en el tiempo adicionado. Pasa el árbol hueco. Como la picó. Tremendo. Busca el hueco. Centro de... Ahí está el cabezazo. Mira el reloj y marca. ¿Qué marca, amigos? Del fútbol. Que se ha terminado. La primera mitad. Vivimos, sentimos, disfrutamos. Unos 45 minutos. A puro fútbol. Más que interesantes. Esto está 1 a 0. Y con un final abierto, amigos del fútbol. Gracias por su cooperación. En general, el equipo estuvo sólido. No fue una actuación deslumbrante, pero tuvo pasaje de buen fútbol. Gracias a eso, se va al descanso en ventaja. Argentina se va al descanso ganando 1 a 0. Ya tendremos tiempo para analizar si el resultado es justo o no. Comienza el segundo tiempo. Argentina tiene prohibido relajarse. Necesita mantener la concentración y cuidarse en el fondo. Porque el rival va a salir con todo. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Le faltó fuerza al pase y lo cortaron. Ojo que la defensa está mal parada. Le da de ahí. Está muy bien plantada la defensa. Guti. Le tiró con todo encima para ganarle la pelota. Bien marcado, bien defendido. Peresic que se lleva la pelota. De Ligt estaba atento para cortar. Gran pase. Vinicius Jr. Hay tiro libre, amigo del fútbol. No lo dejó avanzar. No nos sorprende la decisión del árbitro. Está bien amonestado. Peresic. River está dejando a sus delanteros bien arriba cuando no tiene la pelota. Claramente están apostando una contra. Por lo visto, sí. En cuanto el rival pierda la pelota, van a salir disparados hacia el campo contrario. La juega hacia adelante. No pudo salir a tiempo. Posición adelantada. Debrin. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Recupera. Vuelve a tener la posesión. La juega bien hacia adelante. Linda chance de gol. Puede ser. Esta no pudo ser. Pero es el camino a seguir. Parece que decidieron tomar la iniciativa. Es el único camino. La cantidad de espectadores de este partido fue de 61.522. Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Linda pelota. ¡Qué bien lo vio! Karanoglu. La controla Mbappé. Le viene y corta el pase. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. ¡Qué bien lo vio! Roban la pelota con una facilidad increíble. Demasiadas imprecisiones por parte del conjunto rival. Es offside, me parece. Sí, señor. ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Gracias! ¡Gracias! Cambio en Argentina Los dos equipos realizando modificaciones para tratar de cambiar el curso del partido Le va a dar un poco más de vigor al equipo para afrontar lo que resta Es un partido demasiado importante para dar alguna ventaja La juega con el arquero Messi Número dos Número nueve Cambio Martínez Este es Otavendi Martínez Este es Otavendi Messi, 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 Messi Eso debió haber sido el empate Estaba tan ansioso por meterla que terminó Rando Le faltó un poquito más de serenidad y convicción Claro tú sea, claro que duplicado el conjunto de nuestros aplausos Eso debió haber sido el empate Es alegre Es alegre Ílida Se alegre Lucho Lucho E Estabendido Lucho Arruz Tego Martínez minutos finales por ahora se están salvando del descenso pero esto todavía no está terminado si fuera por ellos el partido terminaría ya mismo pero van a tener que seguir sufriendo un poco más le regala la pelota de manera insólita Argentina tiene el triunfo en el bolsillo esto se está terminando tiene el remate Mbappé extraordinario arquero impresionante lo del arquero enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado se agregarán tres minutos al tiempo reclamentario Martínez la estrategia es clara no perder la pelota y dejar que pasen los minutos el pitazo del árbitro final impresionante sensacional gritan alientan es una verdadera fiesta del fútbol del estadio pero no hay más tiempo se ha terminado el partido no sufrieron en su área y golpearon en el momento justo tampoco le sobró nada es cierto pero realmente ganaron bien es verdad solo marcaron un gol pero supieron anular los ataques constantes del rival y se quedaron con el partido amigos del fútbol